Capítulo 25 Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Gedutún para que profetizasen con arpas, salterios y símbolos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Gesaías, Asabías, Matatías y Simei. Seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Usiel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Gedutún y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y ocho. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para Sacur, con sus hijos y sus hermanos, doce. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, doce. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos, doce. La octava para Gesaías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, doce. La undécima para Azarel, con sus hijos y sus hermanos, doce. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos, doce. La décima octava para Anani con sus hijos y sus hermanos 12. La décima novena para Maloti con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima para Eliata con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima primera para Otir con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima segunda para Hidalti con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima tercera para Maasiot con sus hijos y sus hermanos 12. La vigésima cuarta para Román Tieser con sus hijos y sus hermanos 12. Capítulo 26 El cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obededón. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, el Zabat, y sus hermanos hombres esforzados. Asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obededón. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obededón. Y los hijos de Meselmías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe. El segundo, Ilcias. El tercero, Tebalías. El cuarto, Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando a los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías, su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obededón, la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Zupim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, seis levitas. Al norte, cuatro de día. Al sur, cuatro de día. Y a la casa de provisiones, de dos en dos. En la cámara de los utensilios al occidente, cuatro al camino, y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán Gersonita, fueron los Geyelitas. Los hijos de Geyeli, Setán, y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Cizaritas, de los Hebronitas, y de los Ucielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Amner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Cizaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos, en Hazer de Galahad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2,700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubinitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27 Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Hazo Be'am, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Aohita, y Mikloth era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había 24,000. Este Benahía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadía, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud, Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ikes, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era El Espelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibekai, usatita, de los heraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezeranatotita, de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maharai, netofatita, de los heraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benahía, piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri. De los simenoitas, Cefatías, hijo de Maaca. De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdias. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías. De la otra media tribu de Manasés, Engaláad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita. De los olivares e higerales de la cefela, Baalanán, Jederita. Y de los almacenes del aceite, Joas. Del ganado que pastaba en Sarón, Citray, Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Zafat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil, Ismaelita. De las asnas, Geerías, Meronotita. Y de las ovejas, Hasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jeiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey. Y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel, estaba Joyada, hijo de Benahía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey.